Habitantes del barrio González Chaparro estrenaron las graderías y demás obras ejecutadas en el que antes era un deteriorado escenario deportivo, mientras presenciaban la competencia entre el equipo local y el que acompañaba al mandatario florideño. Un nuevo campo deportivo con normas reglamentares para desarrollar voleibol, baloncesto, microfútbol, con un muro de protección para que el costado del talud no se nos venga encima, a su vez con gradería para 250 personas con techo totalmente garantizado. Y el encerramiento de este campo deportivo que da la garantía de que aquí no vuelvan a entrar los vagos y los pillos, sino que predomine el deporte y la cultura, que es la finalidad de esta gran inversión. Los asistentes agradecieron la inversión de 426 millones de pesos en ese polideportivo que ahora permitirá que grandes y chicos hagan un mejor uso de su tiempo libre. Esto extrae demasiado a los jóvenes, a nosotras, y estamos muy contentos de que ver un alcalde compartiendo de esa manera para nosotros es un orgullo. Muy bonita para que los niños puedan jugar, como dijo el señor alcalde, para que no haya más jóvenes de drogadicción puedan entretenerse mejor acá, para poder venir nosotros, las de la tercera edad, a hacer nuestros ejercicios. En desarrollo del proyecto de mejoramiento de calidad de vida urbana, el González Chaparro también ha recibido aportes importantes como la pavimentación de su vía de acceso y la entrega del megacolegio de Río Prío, entre otros. Gracias por ver el video.